El doctor Daniel López Rossetti nos va a dar una mirada apasionante de cómo piensan y actúan las mujeres. Estuvimos en Cusigba, que es el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, donde el doctor López Rossetti dio una charla en homenaje a la mujer en su mes. Bueno, realmente la mujer es diferente al hombre. Yo como hombre creí entender mucho de mujeres, incluso como médico, porque uno estudia anatomía, biología, etc. Pero haciendo preguntas a muchos hombres sobre cuestiones realmente básicas de la mujer, y no solamente en lo que viene como muy simple, que pueden ser las cuestiones de orden anatómico, sino lo que tiene que ver con la psicología, la emocionalidad, la modalidad de conducta, el mecanismo de pensamiento y una serie de cuestiones. Resulta claro, en términos generales, cuán poco los hombres saben sobre mujeres. Creo que puede darse en alguna medida viceversa, pero en realidad la mujer, como es observadora, como tiene un desarrollo de la empatía, como tiene un desarrollo natural de la capacidad de inteligencia emocional, de esa que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, es muy común que la mujer sepa más sobre el entorno que un hombre sobre el entorno. Hay un punto que es central. Es cierto que puede haber más diferencia entre dos hombres, o entre dos mujeres, que entre un hombre y una mujer, pero la verdad es que si uno tiene en cuenta los distintos parámetros biológicos, psicológicos, culturales, emocionales, el término promedio de la mujer es diferente al hombre. No son ni mejores ni peores, diferentes y complementarios. Pero hay algo que es central, y quizás por eso al hombre, en la medida que no se lo proponga, le puede costar entenderlas. Y es que son más complejas. Cuidado que digo complejas, no complicadas. Complicados pueden ser hombres o mujeres. Pero la mujer tiene más variables. Desde la fisiología, la función hormonal, las hormonas también son conductas, la mecánica de pensamiento, que hace al hecho de que la mujer gestione por procedimientos, mientras que el hombre lo hace por objetivos, va a un punto determinado, y muchas veces sin importar el entorno, o el costo colateral de determinadas acciones. No digo que esté mal, pero es una característica en términos generales masculina. La mujer, en cambio, puede tardar más en llegar a un objetivo determinado, pero lo hace gestionando a través de procedimientos que tiene en cuenta el entorno. La mujer es naturalmente cuidadora, es conservadora. Esto es histórico. No quiero ser reduccionista desde el punto de vista biológico, pero desde que estamos en el planeta, la hembra ancestral ha tenido una conducta diferente al macho ancestral, que es el hecho de cuidar a las crías y al resto de las hembras. Y aumentar la comunicación y la capacidad, digamos, de comprensión no verbal. Lo que es, digamos, los mecanismos de comunicación gestuales, corporales, que por naturaleza están más desarrollados en la mujer que en el hombre. La empatía es una cuestión de género también. Los distintos test que miden empatía, y la empatía desde el punto de vista psicobiológico, tiene dos áreas que son distintas. Una que es la cognitiva, y otra que es la percepción de lo emocional. E incluso, ambas cuestiones tienen que ver con distintas áreas del lóbulo frontal. La mujer tiene una diferencia de género también en cuanto a la capacidad empática. Quiero terminar diciendo que, y creo que en algún momento lo dije en estos minutos, no somos ni mejores ni peores, diferentes y complementarios. Pero es claro que en un grupo de hombres de trabajo, cuando se agregan mujeres, el grupo claramente mejora, gestiona mejor. Y un grupo de mujeres, cuando agregamos hombres, también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero complementarios. Está claro que en este momento estamos viendo, y con justa razón y en buena hora, una actualización de la mujer en el sentido de su importancia en cuanto a los derechos. Pero el tema no es que los derechos sean iguales, que de hecho ya casi lo son. El hecho es que esos derechos efectivamente se ejercen.